amigas y amigos qué tal muy buen día miren el día de hoy vamos a hacer una prueba vamos a hacer se puede decir que como un experimento miren tenemos un litro aquí de aceite acedelco 20 w 50 es aceite multigrado normal conocido también pues como mineral y tenemos acá un litro de aceite sintético este es motul 5 w 30 100% sintético y por aquí como pueden ver tengo pues mi soplete entonces vamos a hacer unas pruebas debido a que hemos tenido por ahí dudas o yo tengo dudas voy a hacerle unas pruebas y vamos a ver cómo reaccionan estos aceites tanto un mineral común sintético y ver qué genera vamos a ver cómo nos queda este experimento entonces miren aquí tengo yo un bote de estos pozoleros está completamente limpio voy a hacer la primer prueba en este aceite pues que vendría siendo el enlace de edelco yo pienso que voy a usar un aproximo como la mitad un aproximado mire más o menos debe estar como por aquí así y lo voy a poner aquí así y lo vamos a calentar más o menos vamos a ver si funciona este experimento no sé si vaya a funcionar como les digo es un experimento y pues vamos a ver ahorita voy a vamos a ver qué hora son miren 9.33 son exactamente las 9.33 miren 9.33 dejen que enfoque jueves 20 de enero jueves 20 de enero vamos a poner 9 y media jueves 20 de enero voy a apuntar en una libreta y vamos a ver cómo reacciona pues miren ya lo apuntamos 9.33 20 w 50 van aproximadamente como dos minutos y ahí se mira que va como empezando a hervir vamos a ver miren tengo una chumacera de aluminio de una cabeza y un balancín esta vendría siendo pues prácticamente como de metal de fierro también es de le pertenecen a una cabeza se los voy a meter adentro entonces miren ya empieza pues prácticamente no sé cómo hervir voy a poner allí mis piezas que se cubran bien bien de aceite y pues no sé vamos a dejarlas allí una hora dos horas tres horas esta para que no le dé el calor así lo voy a poner igual más o menos a dirección aquí del otro vamos a ver vamos a ver cómo funciona nuestro experimento prácticamente el aceite está arriba de nuestras piezas vamos a ver 9.43 han pasado exactamente pues diez minutos pues vamos a dejarlo así como les dije no sé media hora una hora dos horas tres horas vamos a ver cómo reacciona aquí pues este aceite son las diez miren aproximadamente esta es la temperatura que tenemos si lo pongo así hacia el aceite como hacia el rayo directo de la luz del aceite me da 405 pero si ya le mido aquí así la temperatura me da un aproximado pues de 210 220 grados fahrenheit vamos para que vean el aceite como se ve miren ya huele a carnitas ya se mira como que se está empreteciendo ya se mira cada vez más prieto apenas lleva aproximadamente media hora vamos a dejarlo más pues miren todo todavía se ve bien aquí estoy moviendo el aceite aquí estoy moviendo el aceite para que se pegue un poco poco al bote y pienso que haya así vamos a dejarlo un rato más 10.32 y pues ahí sigue miren ahí sigue ese caldo está pero bien prieto una cosa si les digo que huele aquí el taller huele bien feo como sale hasta se mira así como hasta el humo no se alcanza a apreciar mucho pero miren y si huele el aceite huele pues hace como huele el aceite quemado vamos a dejarlo un poco más 10.56 casi va pues la hora y media aquí como pueden ver ya tengo lo mismo una chumacera un balancín del mismo motor incluso lo voy a dejar lo voy a dejar dos horas exactamente dos horas entonces en cuanto quite ese bote voy a poner mi otro bote ya le voy a ir poniendo de una vez el aceite entonces si se acuerdan a las 9.33 lo pusimos son aproximadamente las 11 ya en unos 33 minutos lo vamos a sacar quitamos el bote ponemos el otro y una vez vamos poniendo su aceite ahí está completamente cerrado después ahí tiene el sello se lo quito siempre están bien duros pues le pongo le voy a poner aproximadamente lo mismo que sería a ese más o menos le puse medio litro me busco donde está el aceite donde quedó miren aquí está exactamente aproximadamente como medio litro entonces solamente esperamos a que esté listo y miren ahí lo tenemos el aceite miren ahí está su aceite sintético y el aceite pues mineral el aceite mineral como ven los fierritos están un poco más pequeños porque igual pues no los marque ni nada entonces la diferencia del sintético va a ser y bueno incluso el bote está no le puede quitar bien el empaque y este si tiene ahí un alambre pues mucho más largo pero igual ya cuando estén pues ya pues no hay pierde pues de que se nos vayan a pues a perder amigas y amigos vamos a ver qué tal nos funciona este experimento dos horas a cada uno y pues los dejamos enfriar y ya una vez fríos vemos a ver cuál fue el resultado no es que quiero ver o quiero acercarme pero no me quiero acercar mucho no vaya a ser que todo eso que está hirviendo ahí no se ve que hierva pero si está humie y humie no quiero que me vaya a dañar pues mi celular entonces ahí los dejamos y seguimos con la prueba miren amigos 11.33 tiene dos horas vamos a quitarlo con mucho cuidado entonces lo voy a dejar allí pues enfriando prácticamente aquí está nuestro aceite sintético igual le pusimos lo mismo aproximadamente como medio litro ahí ahí apenas empieza a calentarse miren acá como está parece chicharrones vamos a dejarlo que se enfríe y pues qué les digo con este aquí el taller huele pero súper feo vamos a ver si con este ya huele un poco mejor porque ya me estoy mareando me estoy arrepintiendo de hacer esta prueba amigas y amigos pero todo sea por la ciencia todo sea por la ciencia entonces 11.33 sería 12.33 a la 1.33 vamos a apagar el soplete dejamos enfriar y pues veamos entonces ahorita por lo pronto pues ahí va las mismas piezas del mismo motor tal cual pues vamos a esperar amigas y amigos vamos a ver cómo funciona este sintético 12.5 ahí está nuestro soplete está todo bueno no está todo pero ahí está trabajando el aceite puse lo mismo el mismo olor casi le percibo yo huele pues re feo pues vamos a seguir esperando vamos a seguir esperando miren más que no me quiero acercar mucho porque está entonces miren acá tenemos ya el otro ya se está enfriando miren cómo se ve bien prieto y pues bueno vamos a seguir esperando esperando a ver que resulta de nuestra prueba en laboratorio amigas y amigos miren una 7 ya casi pues ya prácticamente ya casi terminamos el experimento amigas y amigos miren lo que les puedo decir este experimento el olor ya traemos la panza pero bien revuelta huele re feo pero como les dije todo sea por la ciencia vamos a esperar que se llegue la hora a la 1.33 y pues vamos a apagar el soplete dejamos enfriar y pues prácticamente ya que se enfríe pues vamos a ver es la 1.33 es la 1.33 1.33 y apagar ya mi soplete entonces como pueden ver todavía está esto echando pues prácticamente pues humo miren no se alcanza a ver muy bien miren bueno que vamos a hacer ya simplemente ahorita voy a dejar que se enfríe pues este aceite lo voy a bajar de aquí y voy a poner sus botes ya sabemos cuál es para cuál lado y pues los voy a dejar enfriar y ahorita seguimos bueno amigas y amigos miren 5.22 ya nuestros aceites ya se enfriaron entonces miren hace delco motor vamos a sacar nuestros fierros incluso los podemos poner los voy a dejar aquí en el en la mesa voy a poner unas toallitas limpias y vamos a echar los aceites en cada recipiente en unas toallitas los voy a escurrir un poco vamos a ver si este experimento nos deja algo pues de enseñanza o pues a ver si resulta todavía no sé exactamente cuál va a ser el pues el veredicto entonces entonces aquí pues voy a echar este viene siendo el aceite pues como les digo el aceite mineral multigrado viene 20W50 miren miren nuestros botes estaban limpios miren allá en la parte de abajo donde le daba el fuego el calor como se se quemó miren miren como prácticamente como hizo esa como cochambre entonces ahorita lo vamos a analizar bien ahí está uno entonces ahora este es el sintético como es sintético se siente luego luego se siente más delgadito pero miren si alcanzan a ver que se hizo yo lo veo como más prieto como que se hizo más prieto cuando yo los tenía aquí cocinando pues se volvían re feo volvían re feo miren este también se quemó pero no igual que el otro entonces en aquel si se mira en este en el que viene siendo si se mira que hizo allá adentro pues como se podría decir como cochinero no sé cómo se pueda decir a eso miren qué podemos hacer a ver vamos a ver ahí está ahí se ve a ver este otro prácticamente por color quedaron igual quedaron prietos a cada uno le hicimos lo mismo dos horas de cocción dos horas de cocción entonces de este son seiscientos prácticamente son como cuatrocientos mililitros los que los que cocinamos cuatrocientos mililitros aquí serán cuatrocientos de este déjenme ver cuánto trae exactamente es que este si trae un litro miren este si trae un litro completito y este viene siendo nuevecientos cuarenta y seis mililitros menos entonces este trae menos a lo que voy es de que con el tiempo que lo dejamos cocinando si lo regreso aquí a la botella lo malo es que aquí está aquí es ochocientos y ya no me da más para ver exactamente cuánto fue que se quemó a lo que se ve como que este si se se desgastó pues más como se pudiera decir como que si se quemó pues y este el sintético como que si lo echara yo a la botella prácticamente pues estaría bueno aunque estaría bien echarlo y creo que si lo voy a vamos a hacer vamos a ver exactamente no más que es lo que les digo a ver no más que estas botellas siempre están pero bien durísimas creo que voy a tener que usar un embudo voy a echar los aceites tal cual busco un embudo entonces voy a echar primero este no lo pude abrir amigos como es posible no pude abrir esa garrafa entonces miren está me marca 900 mililitros casi 950 supongamos que lo poquito que le quedó allí y lo que se cocinó quedó en 950 mililitros porque prácticamente yo sospecho o me imagino que esto es como el agua ya ven que uno pone a hervir agua y se empieza a evaporar a evaporar a evaporar y hasta que no queda nada entonces aproximadamente no llegó a los 950 pero con los chorritos que quedaron por ahí pongámosle 950 mililitros entonces 50 mililitros se pues se esfumaron se esfumaron ahora vamos a ver aquí este va en 800 más o menos llegó como a 850 mililitros 850 mililitros entonces de este se evaporaron prácticamente como sabemos que no es de litro pero si llegó casi a los 850 prácticamente se evaporaron casi como 100 mililitros y de esta estamos hablando que de esta se evaporó pues mucho menos prácticamente de estas serían como 50 mililitros lo que se evaporó y de esta 100 mililitros es más o menos pues esas son prácticamente mis miren aquí así está aquí así lo alcanzo a ver y este otro está aquí así entonces irán 800, 900 prácticamente el litro en esta botella prácticamente están los que sería aquí así entonces si aquí son 600, 700, 800 prácticamente aquí son como 900 y por lo que está así chupadita aquí sería como el litro entonces 850 y esta dijimos como 950 una próxima entonces bueno entonces ya quitamos estas botellas y vamos a proseguir con nuestro miren como se alcanzan a ver ahí se alcanzan a ver ahí pues como suciedad se acuerdan del labeo que arreglamos miren miren vamos a este se ve más limpio como que se hizo más negro pero como que está más limpio ese no se ve tanta suciedad bueno adentro de nuestras cubetas miren esta es la del sintético esa mancha negra es donde el fuego estuvo pues ahí dale que dale duro que duro miren allí hizo esa mancha voy a meter esta toalla prácticamente está si la ven está limpia miren le tallé y se puede decir que casi no se trajo nada de suciedad prácticamente la mancha allí está me traigo otra toallita limpia y vamos a traernos ay ya no se miró nada amigos dicen pues ya no miramos nada ahí nos va a hacer truco como los magos entonces aquí tenemos el aceite mineral toallita limpia y miren y miren como pueden ver ahí en el bote es que saben que estos botes traen como un poco de pintura allá abajo allá se alcanzó como a desprender algo pero es casi nada pero este si generó así como pedazos así negros voy a tratar de acercarme un poco más a ver miren a ver si alcanzan a ver esto negrito todos esos como puntitos voy a meter el guante miren 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 todo eso negro es lo que le alcanzo a ver nuestras piezas yo las metí pues bien limpias bien limpias simplemente dije a ver si se les pega algo de no se de mugre bueno limpia limpia no estaban pero tampoco estaban así todas puercas a ver entonces aquí tengo ya nuestro otro bote miren este el aceite está así negro pero no le alcanzo yo a ver así como el otro si se fijan que está se puede decir que está un poco más limpio hay una que otra cascarita así como de de mugre pero pues es pues se ve diferente pues entonces a lo que voy con esto es de que estoy tratando de sacar yo pues mi teoría prácticamente yo trato de sacar mi teoría a ver otra vez aquí tengo mi bote y como les digo este si como que desprendió mucha cochambre ya ahorita pues ya le saqué todo pero miren si alcanzan a ver entonces será que todo esto es lo que se le pega a los motores así cuando usa uno aceite pues mineral será eso amigas y amigos entonces lo otro que yo lo veo aquí a los botes si bien se puede decir que este está como se puede decir como más limpio los botes son iguales botes posoleros de maíz posolero miren este como generó allí bastante pues grasa bueno no grasa sino que esa como que se hizo así ahí más por ejemplo ahí esa manchota como que eso fue lo que se anduvo como desprendiendo y prácticamente nuestros botes es de lo mismo miren ahí está la lumbre prácticamente casi como la mitad en este pegó aquí en este pegó acá pero si aquí estaba pegando la lumbre es decir aquí está pegando la lumbre y la mancha que tenemos la tenemos a esta dirección miren miren a esta dirección porque ya en veces me agarro hablando y ni me fijo si está grabando miren a esa dirección y la lumbre no está aquí la lumbre está acá en esta parte vamos a voltearlo bueno pues ya con esto pues ustedes deciden de cuál aceite usen amigas y amigos miren así salió nuestro bote o así quedó les digo los botes son exactamente lo mismo de la misma marca y en este en el aceite multigrado 20-50 si generó más pues suciedad una vez más miren cómo se hizo esto se le pegó pues como se puede decir como a las paredes como en el caso del carro de la veo que me trajeron entonces es posible que es por los aceites que están pues como muy corrientes solamente lo hice dos horas es posible que si lo hicieron más tiempo nos arrojara algo pues más espero que este video pues les ayude ya ustedes me dicen si el experimento estuvo bueno estuvo malo lo que me faltó que me sobró o de qué otra forma lo podemos nosotros pues hacer así un experimento que digamos así más perrón las piezas prácticamente están iguales sabemos que el trabajo o el experimento este lo hicimos solamente dos horas no sé tal vez haciéndolo por más tiempo nos hubiera arrojado cosas diferentes pero bueno amigas y amigos pues espero que les haya servido entonces a lo que se ve es de que el aceite sintético pues deja los motores pues más limpios y el aceite multigrado normal pues los deja pues así más como se ven así hay generoso como esa mancheta así como de cochambre y luego acá hizo otra la otra pues amigas y amigos pues llegamos al final del video ustedes deciden entonces que aceite será mejor sintético o multigrado mineral normal espero que con este experimento que hicimos este prácticamente es un experimento casero pero ahí tienen como se ve uno como se ve otro cual dejó más suciedad cual dejó menos suciedad entonces pues ahí ustedes deciden pues después de que vimos este experimento amigas y amigos ustedes ya toman su su veredicto ustedes me dicen pues lo que opinan quiero saber su opinión miren Emanuel Romero Gonzalo Contreras Marco Antonio Jorge Chan voy a mandar saludos a todos ustedes que comentan Edgar Villareal Eli Cecia Eli Cecia Alejandro Ramos Eduardo Carrión Ángel Hernández Eladio Flores Antonio López Gerardo Méndez Mario Jauregui Servicio Eléctrico Automotriz Garay Trisno Mechanic Michael Silver Ernesto Quiroz Fátima Hernández H Henry Rodríguez Marcelino Jonathan Juárez Leonardo Hernández Germán Castillo Lein 7 Eduardo Viteri Juan Núñez Gerardo Ruiz Janinski Estradini Raúl Mujica Aguilarreal Pedro Mendoza Inocencio Cruz Eric Guti Luis Ruiz Amigas y amigos hasta aquí vamos a llegar entonces comenten díganme qué les pareció este experimento y pues ya lo de siempre amigas y amigos que es lo de siempre pues que se suscriban a mi ranchito métanse a mi canal y se van aquí a donde dice canales y pues bueno este es el canal de mi esposa amigas y amigos ahí yo con ella o más bien ella hace botanas y yo soy el soy soy como el juez soy el que siempre digo sabes que si te quedó bien y pues nunca voy a decir que quedó mal amigos y amigos pues si que deja los platillos pero bien bien ricos amigas y amigos espero que se echen una vueltecita aquí por el canal de mi esposa le den like se suscriban vean los videos pues para que esté contenta la muchachona muchísimas gracias y pues nos vemos para la próxima